Pluma viene, Pluma va, Pluma viene, Pluma va Pluma 21 presenta Al Volante con Eliseo Salazar ¿Cómo realizar un manejo correcto, económico y que no contamine? Acompáñeme con Pluma 21 Si conduce a baja velocidad, no obstaculice las pistas de más rápida circulación Facilitará que lo adelanten solo por la izquierda Realice un manejo prudente y progresivo, acelerando y frenando suavemente Así consumirá menos combustible y no contaminará Pluma 21 todo terreno, duran dos veces el doble Cuero importado, suela antideslizante y rechaza imitaciones Pluma 21, un paso adelante cuidando el medio ambiente y su seguridad